Estaba bien grande ¿Qué tamaño? Si no se mira pero si se escucha Si sin piedad me lo me La mami como que corrige sus palabras Me lo me No se me abriste Miren pues, yo les voy a decir algo No digan nada Cuando vayan a jugar así, compren buenos zapatos Yo me iba a traer unos buenos Pero dije, yo no pensé que los necesitaría A veces se me zafó ¿Qué por qué? Cuando yo jade y el bota se vino En el cielo de mi, ahorita lo siento como así Todos se quebraron en este juego Yo me jadezco el lazo Pero ni siquiera lo revivo Porque sé que es grande Así me hartía yo a mi también Me estaba bien Santo dios la chiqui Miren ve Se estaba sobando Si es que se me quedó doblado Así me quedó el dedo Me tronó No si lo tengo así ve No se tronó ahorita El dedo si No lo va a traer si le jalan el dedo El paco El paco ya cayó en su lugar ya Hasta hoy supe que es perder Pero al saber Al saber que venía yo el bota supo perder Pero me alegra bota que reconozca a su mano Para la madre Miren a los que dicen Para que allá andan Para la madre Los que no saben que son los últimos días Ustedes que? Vamos para el yumbito o no? Hay que limpiar el lazo Vamos a usar el lazo Para limpiarlo No vamos a hacer el reto del yumbo Y no vamos a tener que cruzar a Evo? Ah también va Yo ya no quiero cruzar Oigan pues Para estos lugares así Mucha deberían comprar que sea un par de kites Por eso Como que usa mi china La yaki tiene un par de zapatos Como así la suela Unos rosados ustedes Ah si Lo que compra la gente es baja Pero tu tío es pedo Ay no pasa El papá no me voy a venir a meter yo Ay no están lindos Están feos Están algo feo Están muy altos No no están muy altos Yo pensé que era su china Uno cuando mira caminar La gente ya no sabe si está normal su tío Porque se le obligan cargando Si Bueno Vamos a retar el yumbo Vamos a retar el yumbo O los perdedores lo pagan así una vez O los perdedores lo pagan así una vez No Decí ayer un ganador invitó a yumbo No porque nosotros también No los ganadores invitamos Porque no asustaron yumbo Y los perdedores no dieron el premio Ajá pues si no Y los perdedores se fueron para la casa No lo han puesto May no le apostó su DVD No lo ha dado Yo lo quiero y yo le voy a dar algo a los patores Y ahí quedamos No lo da Si lo da nosotros lo vendemos Yo ya se lo di pero detrás de cámara Ese o problema no vamos a dar Miren pues No 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 Yo siempre he querido hacer las cosas así Lo que da la mano derecha que no va a hacer para el izquierdo Pero ahí todo vendió nada Pero miren cuál es el problema Pero aquí no la veo ni la derecha, ni la izquierda. No agradecen mucho. No, el chavo ahí sí no tengo palabras. Hoy ya no te va a funcionar, Mayna. ¿Ya? Ya no te va a funcionar. ¿Y cuál? ¿El DVD? ¿Qué lo sirve? ¿Qué anda atrás? La mentirosa. Vaya, dale. Aunque sea a 50 centavos, te pate a mentirosa. La idea es que lo dejen. Vaya, entonces vendérselos a 50 centavos. Vaya, comprárselos de una vez a 50 centavos. Si le dieron 25. No, yo les voy a dar un cacharro. Ya que dijeron que la chatarra. ¿Quien se va? ¿Quien se va? ¿Quien se va? ¿Quien se va? La chatarra no. Ya vieron, ya así quieren. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron. Se me metió tierra. Lo que pasa es que ellos quieren que digan. Ah, no, él no da nada. Yo digo así, mucha van a criticar. Tome. No, es que no estamos al aire. Uff. Tenemos que hablar de eso. Vaya. Así es que es guía. Ah, de Jumbo. No se tome Jumbo. Ya se van a poner y a ver. Que fue mucha. ¿Qué es Oyaki? Dame. Está dulce. Muy dulce. Ah, todavía no. Ay, no. ¿Está frío? Dame un poco. ¿Está frío? Dame un poco. Es tu vocalidad. Mucha gente vacía mi bolsita. Ay, chon. Fuiste. 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 ¿Por qué crees que tengo todavía todo esto? Sí, está calentando. No tiene buen sabor tampoco. Como se llama. ¿De qué es? No te gusta lo que yo tomo. ¿Esto es avena? No, no tiene buen sabor. Vamos a ver la... Tiene más sabor el trigo. Ah, sí. Pero no me gusta eso. Bueno. Vamos a ver la piedra. La piedra caliza. Mucha... En aquella piedra dicen que expandan duendes. Pero vamos a ir a ver. Ya el niño va a ir a traer a la tienda. ¿Quién va a mandar? ¿Qué va a mandar a traer Chon? No. Solo para él. Vaya a traer. Mándan a traer Jumbo de una vez. ¿Va a traer Chon? Ah. Los ganadores. Pertedores. Mucha gente aflojen 20 varitas. La Fabi dijo que preferían pagar. No, porque si se aflojen más y no ahorita. Sí, ayer aflojó. Bueno. Yo voy a soltar 100 varas. Y ahí va a venir a descontón. Se lo dividen entre 4. ¿Por qué? No, porque si. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Simón. No, muchas gracias. Vamos, pues. Llegamos para adelante. Bañamos. 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 Adentro. Le dices que no hago chiste, ¿verdad? No, pero un chiste para viejito. Pero mira ayer. Ay mi abuelito se vio, jajaja se había reído. No me lo dijo. Hasta que le hubieran caído los pies. Uy no eso a mí. Mi abuelita le hubieran caído los pies. Pobrecita doña Trina Ya se le cayeron El chiste lo escuchó hace años ¿Dónde pasa el cerco hasta allá? Bueno ya pronto todo esto va a ser nuestro Esto va a ser nuestro No se le enfoca la Jackie Pues ni vos Para allá el caballo Llega el caballo a Cristian Cristian no vive aquí Como ya sabía Mucha pero hasta la duda ofende Hay culebras de agua también pero no viven Entre el agua estas Aquí nos puede caer un perroquillo No hombre eso ¿Cómo va a vivir un calcine? ¿Y cómo es que antes nosotros en esta agua nos bañábamos? Allá mirá Allá hay una poza no sé quién Yo me acuerdo que nos zampábamos esa agua chuca Esa agua ¡Ah! Pilar Una vez se zampó ahí se paró encima de una botella Se quebró mirá la pata le quedó filaseado Hasta el día de hoy mirá la pata abajo Tiene como 20 filazos ahí abajo Mirá men A Tuto A Tuto lo llevamos otro cuando metí a Lipa Yo me corté varias veces Porque estábamos ahí hasta allá en el San Juan Donde fuimos a limpiar Ahí estamos Y va de chingar mirame jugando tenta Que Pilar se cruzó para el otro río Para el otro lado Cuando se paró una botella Pero mirá men Que radiografía ni que nada A ver si le quedaron los chayos allá adentro Solo llegó a la casa Compró una libra de cala Le zampamos la pata en la cama Se tapó A huevado llegar a la casa Va llegó a la casa Le dieron una cinchaseada Para que llore de verdad Esa es lo peor Ya Después de que Mirá men Después de que se zamparon la cinchaseada Ahí lo empezaron a curar Mañana vea que tienen los papás A mí me dice no ha nacido No No mi papá decía No, espera Veníte mamá, no lloré A mí me caía amor Cuando me hacía así Ya lo que no hacía Lo que pasa es que primero lo anestesea Para que no se sienta nada Ojalá ya si a mí solo me pegaban nada más Y me dejaban nada que veníte papá El chón pasó El chón pasó dislocado del hombro Lo zafado no es que tenía No decía nada Porque sabía que le iba a dar Lloraba Chón en las noches Mira que guapo Mira que guapo Mucha ha llegado el oso Mira pues Mira pues Entonces el chón pasó como No sé si un día o dos días Así los mandaban a trabajar ahí Pero no decía hasta huesos Que se le saltaban así por un lado Quiere ganar Realmente quiere ganar Nosotros allá que venía a lavar mucho Ahí a ver la doña Eva ¿Tu mamá también venía a lavar? No pues mi mamá lavaba El de mi abuelo ya hacía allá a ver Pero el de lavaba la Eva había una posita bien bonita Yo siento que voy bien protegido No era grande Aquí hay que traer pelo de secaites de tabla ¿Sabes de lo que usaban antes los viejitos? De llanta De llanta Ese se dobla Ahorita en Facebook salieron unas botas de bien de a pinta ¿No han visto? Saliste vos En Facebook Unas botas así como de Saliste vos ahí De puro hule Vaya abajo una suela Que para Y mayor que onda Me gusta los vayos Se está burlando Vaya ¿Sabes de qué pasa con esas botas? Habla porque me interesan Ah Esas son para botas ¿Cuánto que es? Por botas Porque te puedes meter al lodo Lo que sea Aquí da Mirar las botas Bien bonitas Hasta para salir Y es para lodo Es especialmente para lodo ¿Y por qué? 200 Que sale Vale un par de botas De lo que es De hule hule Vale como 60 baras Ah Pala Dirá Popó Tiene la chichela Ya Pala Bueno Vean este río Que pueden ver ahí Es un desagüe De cañal Dijeramos Todos los quineles que tiran agua Se vienen corriendo por ahí Podríamos considerar que es un río Pero Más agua De quineles de cañal Que agua del mero río del nacimiento Eso sigue 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 Para los que nos sigan más de año y medio Dos años creo yo Al que nos sigue más de dos años Se acuerda que fuimos a limpiar un puente por allá Y desde que limpiamos ese puente Algunas veces lo han llegado a limpiar Fíjate Pero no dijiste que está mudo pues Sendo Ajá Mira pues Desde que limpiamos ese puente Ese puente lo han ido a limpiar varias veces Ya me he dado cuenta yo Como que le sirvió de ejemplo ¿Cuál? Cuando limpiamos aquel puentecito Después lo empezaron a aliviar de poquito ¿Por qué ese puente estaba abandonado? ¿Qué es lo que pasa? Que ese puente por años Desde que ustedes se fueron Pues estaban unidos hace como once o doce años Estaba susto Ay Dios Hasta nosotros tiramos basura ahí Porque ahí estaba Ahí era basura Ahorita lo prohibieron ya Mira cualquier cosa A la basura Al puente decían A cualquier cosa Al puente Todo el puente Pobre puente 10 días Aparte de ahí cuando nos pasamos Ahorita ya no Ahorita ya se mantiene limpio Ya se mantiene bien bonito No al cien va De hecho que todavía Nosotros tomamos la iniciativa de limpiar Ahí quedó más o menos Ahorita si está más o menos Hay una broma Que se hace del metro Bueno Entonces quedamos ahí Al rato seguimos platicando